Una iniciativa que busca promover la gastronomía tradicional e impulsar el sector hotelero se desarrollará en tres municipios del departamento de Nariño, bajo el nombre de Los Sabores del Sur, que busca posicionar estos dos renglones de la economía. Hoy tenemos una oportunidad muy bonita de invitarlos a todos los residentes de Pasto y Piales, Tumaco y quienes nos visiten durante estas semanas a tener la posibilidad de vivir unos festivales de sabores de Minariño. Vamos a encontrar en los hoteles afiliados a Cotelco una oferta especializada en gastronomía que visibiliza los saberes y tradiciones de cada una de nuestras regiones. Tenemos cinco regiones, cinco jueves, cada jueves vamos a encontrar un festival de sabores distinto, vamos a arrancar con el sur y desde el 10 de noviembre hasta el 8 de diciembre vamos a disfrutar cinco jueves de sabores de Minariño. No se lo pierdan, vivan Nariño, hagan esta ruta gastronómica y cultural, conozcan los saberes de cada una de nuestras regiones, disfruten del sur, disfruten del centro, disfruten del pacífico, del norte y de nuestra región del Huayco. Son cinco regiones, cinco semanas de sabores y las pueden vivir ustedes todos los jueves desde el 10 de noviembre hasta el 8 de diciembre. Llegan los sabores del sur de Nariño. Desde los Andes y la sabana se conjugan los sabores y creaciones que deleitarán los sentidos. La región del sur será quien presente el menú característico de este territorio. Se espera que los aromas y sabores de esta latitud lleguen a los paladares de propios y extraños. ¡Gracias!